Música Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy estaba muy emocionado porque iba a tener un nuevo traje de Spiderman Lamentablemente como ya pudieron ver en el titulo fue una basura Este no es el video que yo queria hacer con este traje Pero lamentablemente no fue de la calidad que yo queria Asi que ya lo abri, ya lo revisé Y el dia de hoy les voy a compartir el peor traje de Spiderman Vamos con la intro Música Y asi es amigos, otra vez fui victima de las compras en internet De las estafas de las paginas de internet que venden trajes de Spiderman defectuosos Y antes de continuar con la estafa maestra que me dieron por este traje de Spiderman defectuoso Quiero pedirte que me sigas en Instagram ya que asi me apoyas mucho Estamos creciendo en una comunidad increible Ademas podemos cotorrear un ratito Les estoy respondiendo los mensajes a los que me mandan mensajes por Instagram Y tambien me mandan sus dibujos Entonces por aqui van a estar apareciendo algunos dibujos que me mandaron por alla Hace algún tiempo sufrimos la fiebre de Spiderman Y yo estaba muy emocionado por ver a los tres Spiderman en pantalla Pero aun mas por ponerme mi traje de Spiderman Sin embargo para el video de Spiderman de Changu Visión No pudimos conseguir el traje de Andrew Garfield Fue el unico el que nos falto Teniamos el de Tobey Maguire Teniamos el de Tom Holland Pero no teniamos este asombroso traje Que usa Andrew Garfield en Spiderman 2 Bueno en The Amazing Spiderman 2 Ustedes me entienden porque ya hay un monton de Spiderman Entonces le dije Mike yo quiero ese traje Ese es mi traje favorito Me gusta muchisimo Y me encantaria tenerlo Y Mike me dijo Claro que si Zaid no se diga mas Yo te voy a conseguir ese traje en internet Y no me malentiendan Esta cosa no fue culpa de Mike Mike no quiso que este traje fuera defectuoso Mike no dijo le voy a comprar un traje defectuoso al Zaid Para que sea horrible y haga un video al respecto O tal vez si quien sabe Las cosas funcionan de manera misteriosa Nah no es cierto Pero en fin Mike se metio a surfear en internet Y a buscar un epico traje de Spiderman Y pues no lo conseguimos así que compramos este No la verdad es que este traje se veía muy bien en las imágenes Se veía muy bien en las fotos y tenía muy buenas reseñas Pero con lo que no contábamos es con que vendría mal Y tal vez se preguntan Zaid de que estas hablando Que es lo que tiene de malo este traje Se ve asombroso Y si a simple vista se ve hermoso Se ve magnifico Incluso huele a Spiderman Si parece un traje perfecto Pero amigos lo que no esperábamos Es que este traje tuviera un hoyo No se si se pueda ver Pero este traje vino con un hoyo Ya viene con daños de batalla incluidos Y si me lo voy a poner para ustedes Pero antes de ponérmelo Quiero explicarles lo que tiene mal este traje Pues si tiene un hoyo Tiene un hoyo Y eso no lo esperaba yo Porque se me va a salir por ahí una lonja banda Si de por si ya se me sale con el traje Pues ahora más Las telarañas del brazo Realmente no vienen bien macheadas Es decir que no coinciden Parece que pegaron dos trajes diferentes Y pues los hicieron coincidir A la de a huevito Pero pues no coincide No coincide nada No es un traje chirindongo Luego aquí en el cuello Miren La telaraña se pone algo extraña Y es que creo que cosieron mal esta pieza Esta pieza debería ser cosida algo así Para que no se notara Y le sobra esta parte Aquí no tiene ningún patrón de telaraña Y pues se ve extraño Parece que tiene algo raro Aquí en el cuello Spider-Man ¿Quién hizo este traje? ¿Quién lo hizo? Para golpearlo Para escupir No es cierto No Digan no a la violencia amigos Digan no a la violencia También en el cinturón Podemos ver que la tela no coincide No coincide a la perfección Que realmente no son detalles Que uno note ya cuando tiene el traje puesto Pero miren que es esto ¿Cómo dicen que va a coincidir ahí? Dios mío Ya me enoje Ya me enoje La verdad es que En el zipper Si hicieron un buen trabajo Porque Pues justo lo pusieron Donde debían Entonces no hay ningún problema De atrás se ve muy bien Mis pompas se van a ver muy bien Mis nalguitas se van a ver hermosas Pero El problema es este hoyo amigos El problema es este hoyo Se va a salir el gusanito por ahí Y la verdad Lo mejor de este traje Pues si es la máscara Pero volvemos a lo mismo Los patrones no coinciden O sea Es un traje barato La verdad Es un traje demasiado barato Pero pues creo que Si le pudieron haber puesto Un poquito más de cuidado ¿No? O sea Está mal cosido No es un traje profesional Y es por eso Que antes de ponérmelo Quiero decirles Que me voy a comprar Una réplica Perfecta De Spiderman Del traje de Spiderman Y para eso Este video Tiene que llegar a no sé Dos mil likes ¿Qué les parece? Vamos a poner una meta Vamos a poner una meta de likes Ya lo saben Denle like Para que lo vean Y la máscara realmente No es tan mala La verdad La verdad No es tan mala Pero me aprieta muchísimo Vamos a intentar ponérmela Aunque me voy a despeinar Pero pues Todo sea por sacar Un video entretenido Vamos a ponernos la máscara Ok Ahí voy Ahí voy Miren La verdad es que es muy buena Los ojos son grandes Como los de Andrew Da una buena forma Pero Vean todo lo que tengo visto Y a la hora de cerrarla Mis cabellos La verdad Es que Aprieta mucho del cuello Que bueno Yo no tengo un cuello Especialmente delgado Verdad Pero si me aprieta Bastante Bastante del cuello Y no sé si sea normal Pero Si me aprieta Bastante Aunque creo que Se ve excelente Me atrevería a decir Que es de las mejores Máscaras que tenemos En cuanto a disfraces De Changu Vision Y pues este disfraz Realmente Creo que es mío No lo sé No lo sé No sé si Mike me lo donó Pero creo que este disfraz Es mío Y pues bueno Ya que tengo la máscara puesta Vamos a ponernos El traje completo Vamos a transformarnos En Spider-Man Aunque pues Tenga un hoyito Jejejeje Esas fueron las imágenes Del traje De Spider-Man Como ya pudieron ver Si se ve bastante bien Me cuelga un poquito Me queda un poquito grande Y es que creo que tuvimos un error Al pedir las tallas Pero pues No está tan mal Yo digo que es el peor disfraz De Spider-Man Porque es el peor Que me ha llegado El peor Que hemos comprado Aunque ustedes dirán Saeed Eres un exagerado No está tan mal Está chido Yo quisiera un traje así Y si tú quieres un traje así Ponlo acá en los comentarios Saeed Regálame un traje Y tal vez regalemos Uno de estos Un traje de Spider-Man Hasta donde tú estés Alrededor del mundo No me importa si es en África Te va a llegar tu traje de Spider-Man Pero ponlo aquí en los comentarios Yo quiero un traje de Spider-Man Vamos a ver Vamos a ver Cuando este traje llegó Yo no fui el primero en abrirlo Este traje lo abrió Mike Primero que yo Y Fue muy gracioso Porque él me lo quería regalar Me lo quería dar como regalo para mí Y después me dijo Bro Tu traje de Spider-Man Si llegó No te dije nada Porque no quería dártelo Porque Pues me lo quería A clavar Me lo quería No, no es cierto No te dije nada Porque venía Con un hoyo Traía un hoyo En el abdomen Entonces dije ¿Cómo le voy a dar Ese traje a mi amigo? Va a decir que yo lo rompí Va a decir que Que lo odio Y por eso Tasajeé su traje de Spider-Man Pero la verdad es que No me importó Y le dije Dámelo, dámelo E incluso Ahora que quiero comprar La réplica exacta Del traje de Spider-Man Se me ocurrió Que este lo podemos Tasajear Y hacer como si Tuviera daños De batalla Entonces vamos a tener Dos trajes Uno enterito Que va a ser réplica Y este que podemos romper Porque es un poco más barato Y además ya está roto La verdad no sé Si lo rompieron Desde la fábrica Traía el pedazo Pequeño de tela Ese no me lo dio Mike Se le quedó a él Traía el pedazo Pequeño de tela Y la verdad es que No sé si se rompió En la paquetería Si se rompió Cuando lo enviaron Si se rompió Cuando lo hicieron Pero es muy raro Que traía el pedazo Pequeño de la tela De Spider-Man Y bueno Pues este fue Mi traje mal hecho De Spider-Man Y la verdad La máscara está muy buena Los lentes están muy bien Y ya lo hubieron puesto Así que Ustedes que opinan Déjenlo aquí En los comentarios Igual pónganme Yo quiero un traje Si de verdad quieren Que les regale Un traje de Spider-Man Y amigos Que bueno que se quedaron Hasta esta parte del video Porque les tengo Una noticia Una noticia excelente Una noticia extraordinaria Cuando yo le pedí Este traje a Mike No solo nos llegó Este traje de Spider-Man Sino que también Nos llegó El traje de The Amazing Spider-Man Uno Que a muchos no les gusta A mi si me gusta A Mike también le gusta Y pues este si vino muy bien Este si está genial Tiene todo en su lugar Está muy bien cocido Está muy bien hecho Y Mike lo pidió Sin lentes Para conseguir un face shell Y que se vea Mucho mejor Entonces Tenemos un traje De The Amazing Spider-Man Uno El unboxing Y todo eso Lo van a estar viendo En el canal de Mike Pero es que A este traje Yo le voy a hacer Algo personalizado Y tal vez Estén preguntando Zaid Que locura le vas a hacer Al traje De The Amazing Spider-Man Uno de Mike Quiero ponerle Todas las texturas Con pintura 3D Con pintura inflable No se como la conozcan Pero quiero ponerle Cada una de estas texturas Que tiene el traje En relieve Para que se vea Exactamente Igual Al de la película Entonces Ese es un nuevo proyecto Para el canal Dale like Si te gustaría verlo Ponlo acá abajo En los comentarios Zaid Queremos ver el proceso De cómo le pones Esas texturas Al traje De The Amazing Spider-Man Uno Y pues se los voy a andar Compartiendo por acá Pero bueno amigos Eso ha sido todo Por este video Los amo mucho Muchas gracias por verlo Sé que el traje No está tan mal Pero a mí me enojó A mí me hizo enojar Yo estoy muy molesto Los amo mucho Síguenme en Instagram Ya lo saben Porque tengo Instagram Y podemos platicar por allá Si ustedes tienen un traje de Spider-Man Que no les haya gustado Mándenme foto Y si ustedes tienen Un traje de Spider-Man Que si les haya gustado Igual mándenme foto Allí a mi Instagram Que estaré compartiendo O guardando Las imágenes Que ustedes me manden Los amo mucho Gracias por ver este video Síganme en mi TikTok Síganme en todos lados Denle like Suscríbanse Y activen la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de los videos ¿Sale? Yo fui el Zaid Córdoba Nos vemos Y pues los dejo Con otros videos Que pueden ver por aquí Ya lo saben Un video nuevo Un video genial Un video increíble Nos vemos Bye Pues me voy a poner Mi traje de Spider-Man 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 Con sus poderes Spider-Man